Queremos dar la bienvenida a Jair Torres Baizabal, él es el autor de esta obra de teatro que se llama Nada ocurrió esta noche y así le damos la bienvenida. Jair, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Lava Diario. Muchas gracias Adrián, muy bien, aquí contento de estar con ustedes. Pues mañana ya el estreno, mañana 5 de julio a las 8 de la noche, Nada ocurrió esta noche. Así es, ya estamos bien preparados y también un poco nerviosos, pero más que nada emocionados. Pues vamos a platicar un poco acerca de esta obra que tú escribiste, ¿cómo nace esta historia? Claro, nace a partir de una intención personal de trabajar el género realista, porque cuando trabajo ese género me remite de inmediato al seno familiar. Me parece que la familia es el lugar donde se gestan los valores que nos definen para el resto de nuestra vida y también donde podemos adquirir en algunos casos los mayores temores que también nos marcan para el resto de nuestra vida. Entonces me parece un lugar muy fértil para trabajar el género realista y justamente la obra habla de una familia, habla del seno familiar y de los conflictos que se pueden dar a partir de los objetivos que no se comparten como familia y algunos secretos que nacen a partir de esta diferencia de opiniones. ¿Esta obra cuánto tiempo te tomó escribirla? ¿Cuánto fue el proceso creativo? Pues mira, me tomó aproximadamente tres meses escribirla, justamente porque traté de investigar mucho, sobre todo el aspecto de la ganadería en el estado de Veracruz, un poquito también trabajar en el ritmo de las escenas, saber cómo iba a pasar el tiempo en escena a partir de esta cotidianidad del campo, del medio rural de Veracruz. Esta obra pues fue este proceso y lleva precisamente en el título de Nada ocurrió esta noche el contexto de todo lo que sucede en Veracruz. ¿Cómo fue el título, la elección del título de la obra? Sí, es un título con el que me estuve quebrando un poco la cabeza porque quería justamente que hablara de lo crucial de la obra y justamente lo que sucede es que pasan dos días durante la ficción, pasan dos días aparentemente normales, pero lo que pasa es que también se están gestando cosas, planes y secretos a lo largo de estos dos días y finalmente la última noche suceden algunos acontecimientos, pero justamente en estas ganas de ocultar lo que no se debe decir, lo que no se puede decir, es mejor decir que nada ocurrió esta noche. Ese es el título que lleva esta obra y platicaremos también un poco de los personajes, no sé si nos puedas hablar precisamente porque hay dos personajes que son los primos Juan Carlos y Guillermo, no sé si nos puedas comentar un poco acerca de la personalidad de cada uno, cómo te inspiraste para escribir sobre estos dos personajes. Claro, claro que sí. Pues mira, son personajes en general, la obra es una obra de contrastes y estos personajes son justamente dos hombres, digamos, con personalidades opuestas. Los dos son hijos de familia y trabajan en el rancho ganadero de esta región de Sotavento, de Veracruz, y lo que los diferencia es justamente los objetivos que tienen a nivel personal. Juan Carlos, por un lado, es un soñador, es un rebelde que no está conforme con el contexto en el que le tocó vivir y Guillermo es todo lo contrario, es un sujeto muy a gusto con el contexto en el que vive y con el trabajo que tiene, con la familia que tiene. Está muy comprometido con el trabajo de la ganadería y está muy comprometido también con su familia. Entonces, justamente estas dos personalidades en contraposición durante la ficción es lo que va generando también ciertos conflictos a lo largo de la historia. Esta es, bueno, pues parte de estos primos y sabemos que Antonia es la esposa precisamente de Guillermo y hay una frase muy interesante, dice Una promesa hace menos dura la partida, pero hace más larga la resignación. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo es la historia de Antonia en Nada ocurrió esta noche? Así es, sí. Antonia es justamente la esposa de Guillermo y pues ella entra a formar parte de la familia justamente porque se siente segura al lado de Guillermo porque es un hombre que tiene esta capacidad de dar seguridad a la gente que le rodea, ¿no? Entonces ella confía en que todo va a salir bien, que va a generar una familia estable pero también Guillermo tiene un apego muy grande con su primo, es decir, lo admira de alguna manera sabe que los objetivos que tiene, aunque son diferentes a los del resto de la familia pues son igualmente válidos y trata de ayudarlo pero en ese tratar de ayudarlo pues compromete su estadía también en el rancho ganadero y por lo mismo compromete la estabilidad de su propia familia. Esta obra, bueno, sabemos que va a estar alternando funciones entre algunos actores no sé si cómo va a estar un poquito el rol, no sé si nos puedas contar un poco también cómo va a ser las funciones del 5, la de mañana del 5 y la del 12 Así es, claro. Sí, mira, tenemos dos elencos, como bien dices y esta idea de tener dos elencos surge a partir de que me doy cuenta al hacer el casting que los actores que están haciendo la historia dan una lectura muy buena pero una lectura que de alguna manera está constituida por experiencias de hombres jóvenes y de la actriz también muy joven. Entonces es una visión que tiene que ver con un momento de la vida muy específico de jóvenes en sus 20 años, en sus 20 digamos alrededor y en esta versión que es justamente la del 5 y el 12 actúan Juan Carlos Fernández mejor conocido como Archer García, Raúl Cortés Velázquez y Diana G. Ruiz los tres están, insisto, en sus 20, alrededor de entre los 20 y tantos y casi 30 y la segunda versión yo quise hacerla porque me parece muy importante que este asunto de la vocación también pueda resultar un problema ya a una edad mayor como un hombre decide, insisto, dejar a su familia, ya sea a su esposa y a su hijo o dejar la responsabilidad que se le ofreció y que él aceptó de hacerse cargo de una herencia familiar, de una empresa familiar y decide ir a buscar sus sueños pero ya cerca de sus 40 años y en esta segunda versión actúa Giovanni Rosa, un servidor y también actúa nuevamente Diana G. Ruiz pero para mí es muy importante mostrar estas dos visiones porque no es lo mismo que un joven de 20 y tantos años deje a su familia para buscar sus sueños que yo creo que eso es algo muy saludable que casi todos hacemos en algún momento de nuestra vida a que un señor prácticamente de casi 40 tome ese tipo de decisiones Claro, así que se enfrenta precisamente a la disyuntiva de qué es lo que dice mi juventud y ahorita cambiar todo tan radicalmente puede ser tan distinto y pues quién sabe, pues no es tan fácil equivocarse bueno, sí es fácil equivocarse pero como que las consecuencias son diferentes a las diferentes edades Exactamente, sí, exactamente, ese es el problema En esta obra, bueno, hablamos precisamente de los actores que van a alternar funciones ¿Y cuánta gente participa para que esta obra pueda estar ya en catedral a partir de mañana? Pues en total, mira, estamos, somos cinco los que integramos el equipo pero también está Eder Zárate apoyándonos con publicidad que es justamente quien nos contactó con ustedes afortunadamente y estamos muy contentos de trabajar todos como equipo porque realmente creo que hay un compromiso muy grande y nos comunicamos muy bien los tiempos siempre están en el lugar y en el momento correcto y la verdad estoy muy contento y me siento muy afortunado por haber encontrado este equipo con el que puedo avanzar y con el que podemos dar esta historia que también es un homenaje a la cultura del estado de Veracruz y también pues narra una serie de conflictos universales con los que todo el público que asista se puede identificar Esta obra que nos comentabas que fue un proceso creativo de tres meses y ya el proceso de montaje, ¿cuánto tiempo se llevó tanto la parte de seleccionar a los actores, de hacer las lecturas y hasta mañana ya que va a ser el estreno? Claro, sí, justamente estaba haciendo la cuenta hace unos días llevamos aproximadamente tres meses y medio ya de trabajo desde que empezamos a pararnos en el escenario y eso ha sido un proceso muy interesante pero sobre todo muy gozoso para todos nos apoyamos mutuamente, no hay ningún tipo de egos no hay ningún tipo de envidias, todos estamos siempre al tanto y mira, yo llevo muchos años en el teatro también entonces encontrar un equipo así siempre se agradece porque lo único que haces es sumar todos los comentarios son constructivos todos los comentarios son para mejorar y insisto, me siento muy agradecido y muy afortunado por haber encontrado este equipo En esta historia pues hemos hablado precisamente de varios mensajes pero ¿cuál sería el mensaje principal que tú como autor y también como actor te gustaría que la gente se llevara en esta reflexión después de ver Nada ocurrió esta noche? Claro, mira, a mí me gusta justamente llevar a escena discursos que te dejen reflexionando más allá de que te traten de enseñar algo pero yo creo que la reflexión a la que le apuesta la obra es justamente a... Ahorita que nos platicabas precisamente nos dices precisamente de tus orígenes allá en Jalapa sabemos que Jalapa también es una ciudad que tiene mucha cultura por las universidades y todo lo que conlleva y también tiene esa raíz de toda la tradición del puerto, de la música ¿Cómo fue integrar todo para esta obra? Sí, fue realmente una parte muy muy divertida fue una aventura, insisto, que nos llevó varios meses y fue algo muy orgánico también desde que estaba la obra escribiéndose yo tenía la idea del calor yo sabía que era una zona de mucho calor donde iba a pasar todo esto donde había mucha humedad donde también llovía mucho y todas esas cosas tienen mucho que ver con el producto de la ganadería que al final de cuentas pues se vende o se consume en productos de ganadería y a mí me daba esa sensación y de inmediato me llegó la idea de la música porque también tenemos música en vivo tenemos ese son y huapango en escena que habla mucho del estado de Veracruz y justamente así fue como se fue integrando cada uno de los elementos y cuando empecé a ver a los personajes ya construidos un poquito más completos me los imaginaba con este atavío propio una especie de deconstrucción del vestuario jarocho folclórico que lleva sus botines incluso que están adaptados para la ganadería en este caso la actriz lleva un vestido blanco que también nos recuerda al vestido de la jarocha con su reboso con su tocado que tiene un símbolo de su estado civil lleva una rosa y esa rosa si está del lado izquierdo es soltera si está del lado derecho es castada y en este caso quise usar ese tipo de símbolos para remarcar mucho el peso de la relación que tiene ella con su esposo Guillermo todas estas costumbres ¿cómo fue? ¿tuviste que investigarlas? ¿cómo fue la investigación? pues obviamente para los que no no tenemos a lo mejor el contexto pues no sabríamos de la flor y ahorita nos dices eso es muy importante en el contexto social no es lo mismo la flor a la derecha que a la izquierda ¿cómo fue esta investigación de todos los elementos? Sí, yo llevo también muchos años trabajando en ballets folclóricos entonces tengo muchos conocidos que me han apoyado en ese sentido he hecho también obviamente investigación bibliográfica pero creo que es muy padre investigar por todos estos medios por todas estas fuentes y corroborar justamente cada una de ellas como de verdad lo que dice uno lo repite el otro y lo vuelves a encontrar en el libro o lo vuelves a encontrar en alguna página de internet es muy bonito como te das cuenta de que las tradiciones se siguen se siguen reproduciendo y se siguen manteniendo porque para mí justamente uno de los conflictos que te comentaba en la obra es la identidad o sea ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿y qué estoy haciendo en mi día a día para hacer congruente esta idea que tengo de mí mismo esta idea de mi propia identidad entonces la búsqueda estuvo llena de muchas fuentes y afortunadamente tengo mucha gente que conoce mucho del folclor y de la cultura veracruzana también en este caso también sabemos que los actores tienen que tener como ese acento ¿cómo fue también el trabajar la parte la parte del acento jarocho? Sí esa parte es complicada porque justamente me comentaban en otra entrevista que muy fácilmente el acento jarocho se puede digamos se puede pensar en él como un elemento de comedia ¿no? o por ejemplo los que imitan a los salvadoreños que los de Alvarado Veracruz que son conocidos por ser muy groseros por ejemplo y todo eso tiene más relación con la comedia y me decía ¿cómo le haces para que eso no se vuelva cómico en un drama sobre todo si es un drama que termina en tragedia y le digo pues sí justamente ahí está la investigación de todos los días ¿no? ver qué es lo que sí va del acento qué es lo que no va porque también si uno deja el acento jarocho tal y como es a veces las frases ya no se entienden porque los jarochos quitan mucho las heces en algunas frases entonces cuando de repente la emoción te gana y ya no puedes articular todas las letras de la oración puede ser un poco confuso entonces fue mediar mediar qué es lo que sí va y qué es lo que no justamente para poder ofrecer un producto respetuoso y orgulloso de nuestras raíces que también todos pudieran apreciar ¿no? sin duda sin duda alguna esto que vamos a poder ver a partir de mañana de este proceso tanto el creativo que duró estos tres meses como ya el montaje de estos otros tres meses ¿cuál ha sido la anécdota que más te ha o que se ha quedado más en la memoria ya sea porque ha sido divertida o por lo difícil también de alguna realización del proceso? pues mira anécdota yo creo que una aventura muy padre que tuvimos fue cuando nos fuimos al monte justamente a hacer trabajo de campo ¿no? a investigar esta sensación de estar en una cabaña literalmente una cabaña de un rancho ganadero sentir lo que es estar en medio de ese calor sofocante sentir lo que es estar en medio de un montón de mosquitos que te rodean que no te van a dejar todo el día estar rodeado de mosquitos también vestirse empezar a a caminar en la tierra con el vestuario empezar a trabajar un poco un poco esa vivencia ¿no? del actor y eso lo hicimos también con el fin de armar nuestro 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 demo nuestro trailer ¿no? para la obra este y fue una experiencia bien bonita porque pues terminamos bien cansados nosotros creíamos creíamos que íbamos a a tomarnos no sé unas cinco o seis horas y terminamos tomando unos ocho o nueve y se nos hizo casi de noche y regresar y todo esto y la comida y etcétera etcétera fue una experiencia muy padre que en la que yo me di cuenta de que todos estábamos muy comprometidos con el proyecto y para mí fue una de las mayores alegrías realmente esta obra la vamos a poder disfrutar a partir de mañana bueno más o menos ¿qué edad sería la recomendada para que puedan verla? ¿habrá alguna edad mínima para ello? Sí, mira yo creo que la edad mínima sería catorce años a partir de catorce años creo que se puede apreciar muy bien porque no es que pase algo particularmente como podemos decir sensible que afecte a las audiencias de menor edad pero creo que para entenderlo sí tienes que tener un poquito más desarrollada la conciencia justamente respecto a este asunto de la identidad ¿no? hay mucha hay mucho contacto físico por ejemplo hay mucha mucho juego de pasiones en el escenario entonces creo que es importante que pues que la gente que vaya pueda identificarse con ese tipo de conflictos y con ese tipo de propuestas sin duda alguna esa parte de la adolescente sería lo más lo más aconsejable estas cuatro fechas serán en Ciudad de México pero habrá posibilidad de extender la temporada o incluso viajar a algunas otras partes de la república sí, claro estamos trabajando en eso ahorita de hecho ya tenemos pactada una segunda temporada aquí en la ciudad de Jalapa ah muy bien para el mes de septiembre pero definitivamente yo estoy muy emocionado con el resultado soy muy contento y estoy buscando ya la posibilidad estoy ya armando la carpeta para enviarla a las convocatorias que salgan en otros estados de la república porque insisto esta obra en particular tiene mucho del estado de Veracruz que nosotros queremos compartir con mucho orgullo y con mucho con mucho cariño sin duda alguna es algo que que pues también es merece merece llevarse a otras plazas y que bueno pues sin duda alguna vamos a poder disfrutar ahora sí que como privilegiados aquí en Ciudad de México mañana 5 de julio que solo es miércoles el siguiente miércoles que es el 12 y en la segunda pues tanto vamos a llamarle así con el con la alternancia del elenco será el 19 y el 26 de junio son los miércoles a las 8 de la noche ¿verdad? así es a las 8 de la noche los miércoles de julio en la sala novo del teatro La Capilla que está ahí en la calle de Madrid número 13 en la con el Carmen Coyoacán muy cerca pueden llegar al este al centro de Coyoacán irse por su café el Jarocho ahora sí que aprovechando la cuestión también este regional del café y este y pueden llegar también por Avenida México Coyoacán muy cerca de la Cineteca Nacional el Metro Coyoacán en fin está muy comunicado y tienen alguna red social para ver algunas imágenes de esta obra lo que vayan publicando y saber las siguientes fechas por supuesto claro claro que sí estamos en Facebook por el momento solamente como obra estamos en Facebook así con el título de la obra nada ocurrió esta noche y ahí estamos subiendo todo el material que vamos sacando las entrevistas que hemos tenido ahí pueden ver y conocer también a los actores que han hecho otras entrevistas que han tomado algunas otras entrevistas y también ahí están los perfiles de cada uno también pueden visitar mi página de Facebook Jair Torres Baizabal que estoy así con mi nombre completo donde también estoy subiendo todo el material relacionado con la obra con el estreno y donde vamos a estar hablando también de las siguientes temporadas perfecto pues ahí los vamos a poder encontrar y también pues otra otra pregunta sabemos que ahorita Jair Torres está enfocado precisamente tanto en este estreno como en las siguientes fechas a lo largo del año para llevar esta obra a las diferentes partes de la república y que también hay otros proyectos también para para Jair o solamente ahorita es concentrarse por el momento en la obra pues mira si la verdad es que soy una persona muy inquieta y siempre estoy planeando proyectos nuevos pero en este año en particular tengo remontaje de otras obras aquí en la ciudad de Jalapa una de ellas es El sueño de las garzas que es una obra justamente no realista es una obra más bien del estilo simbolista pero que también ha tenido mucha buena aceptación esa obra no ha salido de aquí de Jalapa pero me gustaría en algún momento llevarla y también tengo proyectos de cine que estoy por realizar y pues estoy muy emocionado también con ellos pero si definitivamente ahorita mi prioridad es esta obra y encontrarle más temporadas tanto aquí como en la ciudad de México y en el resto de la república sin duda alguna entonces vamos a estar muy pendientes tu red personal cuál es este Jake si nos puede repetir para estar pendientes también de los demás proyectos claro claro que sí en Facebook estoy como Jair Torres Baizabal en Instagram estoy como Jair TV y la obra está como nada ocurrió esta noche en Facebook ahí está esta invitación recuerden los miércoles de julio 5 y 12 de julio 19 y 26 de julio a las 8 de la noche en la Sala Novo que es en el Teatro La Capilla en Madrid 13 en la Rueña del Carmen Coyoacán ¿hay algún mensaje final Jair que te gustaría darnos para cerrar esta entrevista? pues realmente invitar a que asistan es una obra de tipo como lo he mencionado tipo realista es decir es una obra que tiene una narrativa muy convencional es una obra que tiene un inicio un conflicto y un desenlace donde se les va a contar una historia muy humana de muchas pasiones humanas y con la que todo mundo que vaya se va a poder identificar definitivamente y va a salir realmente conmovido y reflexionando así que los invitamos de todo corazón a que nos acompañen en esta obra que hemos hecho con mucho cariño y nuevamente insisto con mucho orgullo por nuestra cultura jarocha nuestra cultura veracruzana y hecha por gente 100% veracruzana sin duda alguna oye algo que se me estaba pasando ¿cómo pueden adquirir esos boletos? sabemos que había una promoción de preventa no sé si ya habrá terminado o todavía continúe pues lo que queda del día de hoy es lo que queda del precio de preventa pero si gustan asistir a las otras funciones tienen toda la toda la semana a partir del del 6 hasta un día antes de cada función están en precio de preventa y lo que resta del día de hoy también los pueden adquirir en precio de preventa y realmente es una es una muy buena promoción porque es casi el 50% entonces los invito también a que aprovechen lo que queda del día de hoy a que compren sus boletos definitivamente entonces el precio normal sabemos que es 250 y ya con la preventa está en 150 o sea es un muy buen descuento y lo pueden hacer a través me imagino de alguna plataforma tecnológica así es si es es boletopolis y está el enlace lo pueden encontrar justamente en nuestras redes sociales y en las redes sociales también de Teatro La Capilla que está en Facebook así como Teatro La Capilla y en Instagram y ahí pueden encontrar el enlace donde los va a llevar justamente a la página de Boletopolis donde pueden adquirir este descuento ahí está pues aprovechen todavía para mañana el precio de preventa que es el estreno que sin duda alguna pues siempre da mucha emoción como lo comentaba Jair al principio entre la emoción y el nervio pues siempre es muy satisfactorio pues apoyar sobre todo estas propuestas en la primera función van a ser cuatro en la Ciudad de México aprovechen cualquiera de ellas y bueno si lo hacen para mañana todavía hay precio preventa y si no pues para las siguientes funciones recuerden nos dice Jair hasta un día antes de cada una de ellas pueden hacerlo y recuerden que solamente son cuatro ya después se va a otras plazas de la República Mexicana entonces no se queden sin ver nada ocurrió esta noche y ahí queremos agradecerte por estar con nosotros aquí en el lavadiario al contrario Adrián te agradezco mucho el tiempo y las preguntas muy muy pertinentes de verdad muchas gracias no te agradecemos muchísimo a ti por estar con nosotros aquí en el lavadiario recuerden nada ocurrió esta noche los miércoles 5, 12, 19, 26 de julio a las 8 de la noche ahí en la sala Novo del Teatro La Capilla Madrid 13 en la corona El Carmen Coyoacán Jair muchísimas gracias por estar aquí en el lavadiario gracias a ti Adrián de verdad muchas gracias y muy buenas noches muchas gracias